buenos días amigos como están hablando de espinoza ché de la estrella aquí en mi casa tomándome un cafecito voy a preparar una buena costilla de cerdo a mi manera con mi receta tengo sazón completo sal cebolla tomillo ajo y jugo de naranja esto lo vamos a mezclar todo en la costilla le vamos a poner ajo le vamos a poner jugo de naranja esta es la costilla de cerdo ustedes pueden ver es una costilla muy buena para hacerla asada luego se le daré la receta de la salsa que le voy a hacer cuando ya esté cocinada vamos a poner sazón completo cebolla tomillo a ambos lados hay que ponerlo a los dos lados volvemos a poner sazón completo sal cebolla y tomillo todo esto le va a dar un gusto riquísimo esta es una costilla externa para comérselo un fin de semana a comérselo a cualquier día esto no tiene que ser un día específico porque en realidad es muy sabrosa vamos a poner el ajo molido a ambos lados es muy importante el ajo el ajo molido es el que le va a dar el toque, el sabor le damos vuelta a un lado y le damos vuelta para el otro a ambos lados vamos a poner siempre que adobe algo sea un bistec, tenga una costilla sea cualquier cosa de carne es muy importante adobarla a los dos lados vamos a poner el jugo de naranja vamos a poner el jugo de naranja por los dos lados esta es una receta fácil fácil de prepararla en la casa esto lo puede dejar marinando lo puede dejar marinando por lo menos una hora 45 minutos antes de cocinarla le va a quedar buena como ustedes pueden ver está la costilla aquí está lista la vamos a dar adobando 45 minutos cuando esté cocinada yo se lo voy a enseñar y la salsa como la voy a hacer para que sepa sabroso es un placer mi hermano mis amigos Nelson Espinoza y Chiela Estrella haciendo una buena costilla del cerdo al gusto mío gracias 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 gracias